hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a ver cómo conectar y asignar una ip a un módulo x260 sen 1 de la marca smc este módulo consiste en una interfaz que se conecta en los manifold de algunos modelos también de la marca smc el objetivo es que nosotros a través de un controlador de nivel superior digas el caso de un plc a través del protocolo de comunicación de ethernet ip nosotros podemos tener el control de hasta 32 válvulas dependiendo del modelo del manifold que tengamos conectado y a su vez nosotros podemos conectar con algunas mangueras a cada válvula diferentes actuadores para generar alguna lógica como la que podemos ver aquí ok la idea es ver un concepto general del equipo como es el conexionado y después pasar a ver los dos métodos en los cuales podemos asignarle una ip bueno aquí tenemos nuestro manifold como pueden ver tenemos cuatro electroválvulas pueden ser más y de este lado tenemos nuestro nuestra interfaz en este caso la voy a desconectar para poderla ver una mejor manera aquí en la parte de abajo podemos encontrar el modelo de nuestro manifold aquí nos indica que es x260 sen1 lo cual quiere decir que soporta ethernet ip las salidas son de tipo pnp es decir tienen el cero común se alimenta a 24 volts de corriente directa es de clase 2 sus salidas puede tener hasta 32 salidas y cada salida puede alimentar hasta punto dos amperes ok y de este lado podemos ver algo importante los conectores para el bus es decir para la comunicación por ethernet que fue en este caso por ethernet ip y tendríamos bus in y bus out en el bus y nosotros vamos a conectar nuestro controlador de nivel superior este cable puede ser como como este aquí tenemos un m12 de un extremo y rj45 en el otro extremo y en el bus out nosotros podemos conectar otro cable que tenga conector m12 y conectarlo al bus in de otro manifold de esta manera podemos hacer una conexión en cascada aquí en la parte de abajo tenemos una terminal para la tierra y más abajo tenemos nuestro conector m12 para la alimentación como podemos ver tenemos cuatro pines dos pines son para un pin es para alimentar la lógica de nuestro equipo y el otro pin es para alimentar las válvulas igualmente tienen su cero común cada una de esas alimentaciones podemos usar solamente una fuente o dos fuentes el cable es un m12 como podemos ver aquí es un m12 cuatro pines también y pues normalmente los cables son café blanco para la alimentación y azul negro para el 0 volts ok esto tienen que verificarlo con su cable en este caso es la ventaja de este cable que trae una etiqueta tenemos café blanco pin 1 y 2 y azul negro pin 3 y 4 este este equipo el 1 y 2 es 24 volts y el 3 y 4 es 0 volts ok y por último algo muy importante de esta es la manera en la que nosotros podemos asignarle un ip existen dos maneras que ahorita les voy a mostrar paso a paso la manera de asignarle una ip fija directamente con los switch estos switch que se muestran aquí por 1 por 10 y por 100 son los que podemos encontrar aquí son switch giratorios y podemos asignarlo de manera fija aquí la ip que podemos asignar es 192 168 la y quien quiere quien viene siendo la y la y viene siendo este switch ok depende de si el switch está el switch 1 está en 1 está prendido es un 1 y si está apagado es un 0 entonces tendríamos 192 168 0 o 1 punto x y quien es x x viene siendo el número que nosotros le asignamos con estos switches por ejemplo en caso de que queramos el 1 tendríamos que poner 1 0 0 ok aquí está switch 1 0 0 si queremos el 2 pues tendríamos que poner 2 0 0 y así sucesivamente ahorita lo vamos a hacer un ejercicio ok y la otra manera es asignarle ip de manera remota poniendo todo esto en 0 y el equipo antes de eso debe estar activado el dhcp mode ahorita vamos a hacer el procedimiento les voy a mostrar cómo hacerlo de las dos maneras primero asignar una ip fija directamente con los switches que se encuentran aquí bueno aquí también importante vean la mac address que tenemos esa es la mac address ahorita la vamos a utilizar la vamos a necesitar y bueno ya para finalizar aquí tenemos el conector el cual debemos de colocar también el conector de nuestro manifold simplemente lo colocamos tiene unas guías estas son las guías colocamos lo empujamos y después aquí en esta parte tenemos que colocar dos tornillos los colocamos y después ya con una llave allen los apretamos y ahora si vamos a ver paso a paso como le asignamos la ip de manera fija y también de manera remota bueno vamos a comenzar bueno aquí ya tenemos la interfaz esta es la interfaz EX260 y tenemos nuestro manifold que consiste en 10 válvulas y pues nada más mencionar ya tenemos el equipo conectado este vendría siendo el busin el cable de M12 y en el otro extremo es un RJ45 ya está conectado al switch y en la parte de abajo tenemos nuestro cable de alimentación ok aquí pues tiene un silenciador el manifold y unas mangueras que van a un pistón y bueno este caso esta es la mirilla que les comentaba voy a acercar la cámara y como pueden ver aquí tenemos tal cual lo que veíamos en la imagen en la presentación el primer switch rotativo por 100 el segundo por 10 y el tercero por 1 entonces nosotros con un desarmador podemos abrir la mirilla y podemos acceder y girar los switch dependiendo de la ip que nosotros necesitemos tener en este caso yo voy a poner pues vamos a poner aquí un 1 vamos a poner la 150 por ejemplo entonces este debe estar en 1 este en 5 ahí está en 5 y el último en 0 ok ahí tenemos el 150 el siguiente paso es energizar nuestro módulo y mencionar también que aquí están apagados este switch está apagado por lo tanto vamos a estar en el rango 0 si nosotros nos vamos aquí a revisar la ip que tenemos actualmente miren yo estoy en el rango 0 por lo tanto el equipo también está en el rango 0 si yo abro el cmd vamos a ponerlo de este lado si yo le pongo aquí ping 192.168.0.150 vean aquí como me está respondiendo porque está teniendo la ip fija que le estamos dando con la ayuda de los switch giratorios ok entonces esta sería la manera simple de hacer la asignación de la ip de este equipo ahora vamos a ver el siguiente método bueno lo primero que vamos a hacer es apagar nuestro equipo vamos a cambiarle la ip pero de manera remota una vez que tenemos nuestro equipo apagado debemos de habilitar el DHCP como habilitamos el DHCP tenemos que poner el equipo en 255 por lo tanto sería aquí un un 2 aquí está el 2 después un 5 ya está y por último un 5 por lo tanto ahí está en 255 y ahora debemos de encender nuestro equipo lo tenemos que tener encendido durante 15 segundos y también vamos a abrir después de ese tiempo el boot tp de DHCP aquí como nosotros ya estamos conectados aquí nos aparece nuestra tarjeta de red le damos doble le damos aquí click y le damos ok de hecho si se fijan aquí ya está apareciendo pero ahora lo que tenemos que hacer es apagar el equipo ahí ya lo apagamos ahora debemos de poner el equipo en modo remoto todos los switches rotativos en cero y ahora debemos de encender el equipo una vez que enciende el equipo en teoría aquí nos debería aparecer la MAC address ok aquí nosotros podemos eliminar el historial y vean como aquí nos vuelve a aparecer le vamos a dar doble click a la MAC address de nuestro equipo y aquí nosotros debemos de escribir la IP que nosotros queramos en este caso yo voy a poner 0.205 y le ponemos aquí en ok después para deshabilitar el DHCP debemos darle click y presionar este botón disable boot tp DHCP vean como aquí nos dice que el comando fue exitoso por lo tanto si nosotros regresamos aquí y ponemos ping 192.168.0.205 vean como el equipo nos responde ahora vamos a apagarlo y encenderlo para que vean que si mantiene la IP aquí ya reiniciamos el equipo le volvemos a mandar el ping y vean como nos sigue respondiendo por lo tanto ya guardó la IP que le acabamos de asignar y bueno esto sería todo de parte de este video en caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios si no están suscritos los invito a suscribirse al canal activar la campanita y pues si este video les fue de ayuda les pareció interesante un me gusta siempre es bienvenido muchas gracias y que estén muy bien y que estáis bien Gracias por ver el video